determinados cuidados de la producción y que habría renunciado a Bendita. Imaginate el impacto en el momento, claramente. Esto continuó, continuó y sigue, y sigue. Y porque el tema es, Tamara, ¿iba a estar esta noche? ¿No iba a estar? ¿Qué le comunicaron? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué respondió? Sí. En muchos medios Tamara hace silencio. Yo le escribí y a mí me respondió. A ver, como para recapitular, ¿cuándo detona la bomba de violencia de género entre Alberto, Fabiola y la aparición del video de Tamara? A principios de agosto y el 9 de agosto es cuando sale el video de Tamara en Casa Rosada. Claro, en ese momento Tamara estaba siendo bendita, ¿verdad? Estaba en un camarín y en ese momento decidió no salir al aire y se escapó por otro lugar. Bien, ahora la situación es que... Vuelve a la semana Tamara, vuelve el viernes pasado finalmente, luego haber hablado primero en su programa en Blender, luego haber hablado en el programa que comparte con Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz, y vuelve casi como, no digo vagón de cola de esta historia, pero vuelve al último medio que vuelve, esa bendita. Claro. Donde de alguna manera hubo un ping-pong con todos sus compañeros y con el propio Beto. Sí. Donde había un clima, no te digo un clima malo, pero un clima de cierta tensión. Sí, pero también, chicos, lógicamente pasó algo muy grave y ella estuvo, bueno, en todos los portales, estuvo absolutamente, fue hasta tapa de diario Tamara Petinato. Bien, vamos a compartirte con vos lo que hoy decía Beto Cacela en su programa Bondi, mirá. En ese momento yo dije, el día que vuelve, como toma de posición, la gente que me está diciendo, la tenés que echar, yo no tengo argumento para despedirla, así que lo lo invento, pero no la puedo despedir. Además, yo si despido a una persona, a mí me queda en la conciencia toda la vida. Da la sensación que quizás va a depender más de cómo se... Pero es una cuestión clara. O ética, si querés. Ahora, después está la otra. La forma en que volvió, la devolución que da ella, el descargo que hace ella, la forma del descargo. Yo percibo, durante el mismo viernes a la noche, y sobre todo el fin de semana, que hay irritación. La palabra es irritación. Por lo cual, hoy temprano, le digo a mi productor ejecutivo, me parece que Tamara debería tomarse una vida. La verdad. O sea, vos le decís al productor ejecutivo, Leo, que Tamara se tome unos días. ¿Se está hablando de Tamara? Yo estoy viendo, oye, unos mensajes. Sí, sí, la verdad que tengo un mensaje de Tamara, pero es personal y no lo develaría. Después lo escucharé. No vuelvo, todo chico, minuto a minuto y tal cual me hiciera, porque yo como me comí la de Godzilla, del minuto a minuto, el día que apareció el video, me parece que es de honestidad, con la gente, con ustedes, contar todo tal cual. No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo decirme que esta semana no haya porque en las redes dicen. No es solo las redes, es una cuestión del clima, es una cuestión que decimos. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. De ninguna forma. Yo ya había manifestado, tal tape, chico, el viernes. Yo no la puedo despedir. Bueno. Yo no la puedo despedir. Quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar o no. No, pero ahora entiendo que se está yendo sola. No, no, sí, se está abandonando. Te está haciendo un favor. Te digo más, que ahora me viene a la memoria. Los dos días anteriores a la aparición del video, ya veníamos con el tema, los chats de Alberto, los golpes a Fabiola y demás. Y yo tuve hasta, si vos querés el escrúpulo y el buen gusto, de no hacerla participar, porque yo le veía a ella cara de contraria. Y está bien, porque por ahí conserva una relación de código con Alberto al que no quiere matar. Lo puedo hasta entender. Por lo cual yo cuando le veía la cara, no iba. ¿Y vos qué opinás, Tamara? Igual le sentaron al... Un turro, te ponen aprieto. Claro. ¿Y vos, Tamara, qué opinás de esto? Nada. Cuando la vi con esa cara, ni fui para allá. Hasta esa delicadeza tuve. Mejor no la podemos traer. Ah, bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, Beto, hablas de una palabra que subrayemos la de acá más que se llama clima. Irritación también. También irritación. ¿Por qué? Porque el primer día cuando sale el video y Tamara se queda en el camarín y luego se va del canal, dice al final algo que pasa casi desapercibido. A mí me pareció fuerte escucharlo, porque Beto es verdaderamente de camarada, es el número uno. Pelea la guita de sus panelistas. Va y pone la cara, pone el cuerpo. Si pasa una situación complicada, él te ayuda como a moldearla para que salgas bien de allí. Y él dice, yo tengo que cuidar este programita que tiene 19 años y que todos, quien más, quien menos, tenemos más o menos los mismos hábitos. Habla de hábitos. Me pareció fuerte eso. Y eso fue el día que salió el video. Ahora, él infiere que Tamara renunció. Eso es lo que le manda Tamara en un mensaje. Yo le pregunto directamente a Tamara. Buenas tardes, consulta. ¿Renunciaste a Bendita? ¿Está confirmado? Y ella me responde. Esperá, esperá. Pará, ven. Esperá. Y ella, esperá. Que vaya a caer. Por favor. Escuchemos la cosa. Es que siempre tiene el vuelo de suspenso. No, no, paciencia. Tenemos la palabra de Tamara Petinato. Escuchame, por ahí alguien se levantó, pasó al baño. Tiene que esperar. Esperemos que se prepare un cafecito. De a poquito y lento, no como Alberto. Bueno, vamos. Le pregunto. Hola, Tamara. Buenas tardes. Consulta. ¿Renunciaste a Bendita? ¿Está confirmado? Y ella me responde. Le responde en tres palabras. Contundentes. Hay que esperar un poco. Ahora ya de una. Contundentes. Y después le pregunto sobre... Yo creo que podemos esperar un poquitito. Sí, sí. Esperamos un poquitito también. Sí, yo creo que podemos esperar un poquitito. ¡No! Lo veo muy callado a Luis Ventura. Yo puedo hacer una pregunta. Lo veo muy callado a Luis Ventura. Perdón. ¿Qué pasa? Quiero decir una cosa. En algún momento estuve en el lugar de Tamara. Y sería alguien que entiende. ¿Estuviste en el sillón de Rivadavia? Y a mí también. ¡No! ¿Lo viste pijando? Bueno. Yo te quiero decir que... No queda, digamos, confirmado si entré o no por la puertita peligrosa. Pero más allá de eso, estuve en ese lugar que todo el mundo me quería cuidar. ¡Ay! ¿Cómo te sentía que todos te quisieran cuidar? Y mira, cuando levantás la persiana tenés cuatro cámaras frente a la persiana. Tenés gente que te entra por... De tu propio medio, inclusive, ¿no? No, claro. Yo decía, muchachos, ¿ustedes qué están haciendo ahí? No, venimos de paparazzi. Pero yo soy el director de paparazzi. Si te ven, vamos a hacer una nota a vos. Totalmente. Tapa de paparazzi calentando una paga con un mate. Está bien, pero ¿sabés cuál es? Beto, en su momento, y creo que Beto desde el primer día, se mostró molesto con la situación. Y lo hizo público, esa molestia que tenía. Sí, ahí recién medio que dijo, yo me tuve que comer la galletita. Nunca la careteó, Beto. Que amanezca el video, claro. Nunca dijo o nunca la apoyó totalmente a Tamara y ahora la está matando. O sea, nunca jugó al falso. Beto, en todo momento... Pero ¿sabés qué pasa? Yo te voy a explicar lo que pasa. Porque en este caso, Tamara habló en un medio y no habló en el otro. ¿Por qué no hizo declaraciones acá o allá? Si hablas, ¿por qué hablas? Y si no hablas, ¿por qué no hablas? Cuando yo hablé, me pegaron con un bate de bebo en la cabeza 500 veces. Sí, sí, totalmente. Y si no hablaba, me condenaba porque no hablaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? A ver, déjame corregir una información que di. Esto no fue en el programa de Beto en streaming. Esto fue en el programa de Ángel Lebrito en Bondi. Listo, aclarado. Un dato más. El viernes, otro momento que quienes siguen Bendito lo vieron después porque además se graba y se reproduce en YouTube. Beto dice en un momento... ¿Vos sabés cómo es esto, Tamara? Hay gente que me escribe en redes sociales a todos. Sí, sí. Y nos dicen, no debería seguir yendo. Tal vez no tiene que ver con el espíritu de Bendita. Sí. Y Tamara salta y dice, ¿y por qué me echarías? Ah, mira vos. Escucha, justamente me estás metiendo, digamos, toda la contextualización del asunto porque tenemos esas imágenes. A ver. A ver, ¿las podemos compartir con la audiencia? Así pasaba. Un poco te vamos a someter a un interrogatorio policial durante una hora y media. Te sentaste y la idea era charlar un poco. Te vas a imaginar que a todos nosotros, a todos nosotros, nos ha llegado desde el jueves pasado a nuestras redes. Echala, es una trola, no merece estar en el programa, con la de nosotros, como dice Edith. Banquenla, loco. Es una mina que no hizo nada ilegal. De todo. Sí. Los que quieren que la heche van a tener que esperar un tiempito. Porque por lo menos, si de mí depende... Dice una semana, Leo, acá. Esperen una semana. No, no, si lo ameritara y si porque mañana puede ocurrir la desgracia que cualquiera de nosotros cometa algo muy fulero, se verá, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera de los que estamos acá, se verá. Nadie tiene la vida eterna acá comprada profesionalmente. Nosotros estamos evaluando que, por supuesto, y yo además lo he dicho en móviles, yo a mí no podría dejar sin trabajo a alguien, por lo menos por esto. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué me dejarían sin trabajo? Porque alguien podría decir que lastima la imagen del programa, que es un programa familiar, que mucha gente te dice que no lo voy a ver más. Lo cual a mí, sinceramente, con todo cariño, gracias por habernos visto a 19 años. Pero, no sé, a mí me lo preguntaban. No, sí, con las redes sociales la gente opina, te dice, a mí, que yo también tomé una postura. Muchos me preguntaban, ¿por qué hiciste eso? Porque era lo que sentía, porque me parece que la estaba pasando mal, Tamara. Porque no me gustó verte en la portada del diario Alcadín, en ese contexto. Y yo tomé una postura y me decían, ¿por qué? Y te acusan. Bueno, yo entiendo y intercambié muchos mensajes con muchas personas, explicando algunas de las razones que yo entiendo lo que quisiste decir con respecto al villano. Hoy hay una causa de corrupción y hay una causa por violencia de género. Y vos eras como una actriz de reparto en todo este contexto. Entonces, me parecía como bastante injusto todo el escarnio mediático que se estaba dando. Me da bronca algunas cosas porque le diste tela para cortar a algunos personajes de la tele que son medio nefastos. Después tenés gente que está enojada genuinamente porque lo que vio no le gustó, le pareció, lo relajó. Pero gente que la estaba esperando, porque por ahí alguna vez habló, ella ha sido y es una columnista picantona. Se mezcla lo ideológico, la vinculan con el universo K y obviamente mucha gente no se lo va a perdonar. Todo es entendible, no hay que enojarse con nadie ni ofenderse con nadie, todo es entendible. Igual está bueno bajar un cambio y bajar un cambio todos de agresión y de enojo y de ira y de descuartizar gente. Chicos, no está bueno eso. No está bueno. Lo que pasa es que el presidente actual también se metió en el tema. Sí, bueno, él es especial para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pero si se mete el presidente actual y me dice prostituta y toda la gente que lo sigue y lo vota me empieza a decir lo mismo y genera un odio. Igual yo no estoy leyendo redes sociales y en la calle no me sucede, al contrario, se me acercó toda gente a decirme que no es justo lo que me están haciendo, no se me acercó nadie a decirme lo que te dicen en redes. Entonces, pero bueno, el odio y digo todo esto viene desde muy arriba también y hay otras cosas detrás. Me ha escrito gente que se ofrece para ocupar la necesidad de Tamara, con la mejor fe, profesionales, chicos, chicas, que dicen mirá que yo soy bueno, yo entiendo todo, entiendo todo. Pero si ya está ahí, no sé cuántas veces venís por semana, Tamara, vos. Tres, cuatro. Bueno, las veces que venga va a estar. Venga, no va. Bien, muy bien. Entonces, esa incomodidad, ese clima. Se la notaba, se la notaba muy incómoda, hasta con los ojos te iría con lágrimas. Yo igual festejo un poco las reflexiones de Tamara. A ver. Cuando ella dice, es verdad, hay gente que la trató de prostituta y hay mucha gente que se sube a ese bondi y refleja exactamente lo mismo, simplemente por acompañar una ideología o por lo que sea. Pero fíjate la reflexión que hace Tamara, porque calculo que con esto que a ella le toca pasar en primera persona, se debe haber dado cuenta que a veces con el humor que hace Tamara, también debe haber lastimado a varias mujeres. Porque si haces archivo, lamentablemente Tamara también ha tratado así a otras mujeres. Entonces, celebro esta reflexión de Tamara. ¿Alguna en particular? ¿Alguna famosa? Y bueno, el otro día se hizo viral una, por ejemplo, con la chica Gancedo de Gran Hermano. Rocío Gancedo. Rocío Gancedo, donde Rocío estaba contando que ingresaba a la política y Tamara le dice con quién te acostaste. Entonces, por eso digo, viste que a veces uno está en una edad donde no llega a reflexionar o se piensa que con el humor no eriza a las personas. No, por supuesto que sí. Y me parece que esta reflexión de Tamara es válida y quizás te das cuenta de que ya esas preguntas no van. Y no es humor tampoco. Ahora, eso coincido con vos, las palabras son un acto de habla, las palabras pueden acompañar o pueden herir o pueden matar. Nada habilita un primer mandatario que ahora es el primer feminista acompañando a las víctimas de la violencia de género cuando él mismo desconoció, cuando él está desarticulando todas las herramientas que tenía. Con esto no estoy beatificando al anterior Ministerio de Mujeres, simplemente que daba territorio, presupuesto y herramientas necesarias. Él es el que activa un conjunto de haters para que puteen a una ciudadana. Después de poniendo el sobrerol de periodista, ¿no? Me parece que es esa decisión. No, pero Tamara habló de Mila y por eso hablo. Me gustaría escuchar la palabra de Tamara Petinato. Bien, momento entonces. Paso antes por la gerencia del canal. Dale. Hacemos todo el recorrido. Me gusta nunca. Gerencia, producción, Tamara. Si no queda nunca suelto. Ah, bueno. Hice mucho último momento acá. Bueno, a ver, vamos de un poquito. De este lado tenés bastante información para aportar con respecto a lo que está haciendo antes. Perfecto. Vamos con la palabra de Tamara Petinato. Luis. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Tamara Petinato. ¿Tu pregunta fue? Mi pregunta fue muy sencilla, escueta, directa. Hola, dame una consulta. No sé hasta bendita. Está confirmado todo mientras que estaba pasando al aire justamente esta situación en el streaming Bondi. Sí. Y me dice tres palabras. No. Punto. No renuncié. Te pregunto, ok. ¿Te pidieron que no vayas esta semana? Sí. Y me contestan con una sola palabra de dos letras. Sí. 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 Bueno, pero espera. ¿Va a ir o no? No, pero no la echaron. No le pidieron la renuncia. Es algo así. Suena como a una... Cuidado, a recordarla. Suena a suspensión. No va. La suspendieron un poquito. Yo no sé, igual. Yo no sé qué sorprenderá, ¿verdad? Digo, porque pregunto, eh. Si ella, el día que explota el escándalo, en Bendito hubiese ido al aire y hubiese hablado, por más de que no hubiese dicho absolutamente nada, de hecho, hasta hoy para mí no dijo absolutamente nada, porque no contó, ¿para qué fue haber presidente? Ten personales, Dí. Ten personales. No detalles. ¿Gustarías por qué estaba ahí? Viernes le preguntaron. Si estaba en pareja. Cuente, bueno. No, el viernes le preguntaron. ¿Cuál era tu vínculo con el expresidente? Dijo, prefiero no decirlo. Bueno, me gustaría saberlo a mí porque se hizo público y estaba en el público. Ahora, pregunto. Si hubiese hablado de Beto Casera, ¿Beto estaría tan enojado? Si no le hubiese dado la exclusiva a Bender. ¿Sabés lo que pasa, Diego? Bender. Son los típicos casos que nadie, que nadie se quiere hacer cargo de la desaparición de un nombre o una figura en pantalla. Nadie que se quiera acercar. No se hace cargo a lo mejor el canal, no se hace cargo la productora, no se hace cargo los compañeros. Pero la que eligió desaparecer es ella. ¿Eh? La que eligió no estar es ella desde el día uno. Sí. Ella dijo, me quedo encerrada en el camarín. Perdón, hay otra versión que es lo que me dice la producción. A ver. No, no importa y no voy a decir quién, pero indirectamente, no, pero me hablan sensatamente. Confío en la persona que lo dice. Acá se le dijo que aparecía un video que la cometía. Descansé unos días y después volvía, pero volvía y no se lo tomó a bien. Pero había un Beto enojado así. Ah, pero perdón. Es todo versión. Entonces, hoy si Tamara está en el piso o estaba en el piso de Bendita, tenía que hablar entonces del video del sábado. Y sí. Salió el sábado. Y sí. O sea, y Tamara está dispuesta a hablar porque es un programa que toca estos temas. Y sí. Y es incómoda, la vimos. Porque cuando estuvo hablaba de los videos que habían aparecido hasta ahí y se la veía incómoda. Dio una nota hoy, hoy dio una nota a la salida de la radio y dijo, cuando me preguntaba el video, dijo, es la segunda parte, el anterior video, no me sorprendo. Entonces podría haberse sentado a hablar de esto. Bien, vamos a ver entonces qué información recabó Ambrosino, que habló con la alta esfera, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos a decir, en el riñón con la gente que de verdad toma decisiones dentro de lo que es el canal, más allá de la decisión que está en el país o en el exterior. La producción. ¿Están acá? ¿Están en el país? Eh, no sé. Ok. A mí lo que me dicen, concretamente, es que habría renunciado cuando Beto le pidió que esta semana no estuviera. O sea, que Beto le pidió que esta semana no estuviera. De cualquier manera, me agregan la situación contractual de Tamara con el canal. ¿Cuál es? Que eso es muy importante porque hasta ahora eso no lo sabía si es un contrato bueno para agregar. Dice, no tenía contrato con el canal. No tenía contrato. Está por bolo actoral, venía cuando la producción se lo pedía. ¿Cuánto pagan el bolo? Bueno, esa es la información que me surge desde las altasferas del canal. Bueno. Que, básicamente, lo que me dice es que, y repito, Beto le pidió que esta semana no estuviera. Y ella no está por contrato, sino que está por bolo. Y puede ser que Beto le haya pedido que no vaya esta semana por el video del fin de semana, justamente, para reguardarla esa. No, porque esto fue el viernes, aparentemente, y el video salió en la madrugada del sábado. Sí. Una metodología respecto al manejo de redes, que no es nueva, que fue inaugurada hace muchos años atrás, que el fin de semana quitar y dar el discurso el fin de semana para que haya un discurso, una conversación pública, y el lunes llega predigerido hoy. Gracias. 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 Gracias.